Cristal Silva rompiendo en el escenario de Quiero Cantar, ahí está, lo has hecho muy bien, no esperábamos menos de ti mi Cris que lo das todo en el escenario, con mucho cuidado agárrenle la manita y tráganmela para acá para poder ir a nuestros jueces, este escenario maravilloso Querida Cristal Silva, ¿estás bien? Estoy muy bien, nada más traigo dolorcito en la mano porque me dedico en la mano y la bomba, me duele la bomba, esos son los riesgos de querer hacer cosas diferentes y rifárnoslas en vivo, si esta cosa fuera grabada pues no pasaría, no se herirían tanto conmigo, pero pues no, estoy bien, estoy bien